Es verdad Bueno chavales aquí estamos en el mapa de estudio Es decir, ha sido idea de Abel Ha sido idea de Abel por cierto La idea del mapa Aquí está Jurassic Park El Alformers La Nomia Como veis estamos Seguimos dentro de Hollywood Universal Studios Exactamente, Universal Studios Así que, vamos a ver lo que es Jurassic Park Estamos ahí y tal Quería que piéseis esto Porque es bastante guapo Y veremos a ver que es lo que nos esconde La célula ¿Qué haces? Se te va a mojar el móvil Me sombras Lo enlazado ¡Qué acuerdo! ¡Me ha ganado! ¡Ay que no me apetezco! ¡Me estoy revuelto! Vamos a Jurassic Park Esto es muy a huesones Esto es muy a huesones ¡Uuuuuh! 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 No nos pasa nada No nos pasa nada Esto es grande Y es vegetal Esto es muy huesones Esto es muy huesones Lo mío ¡Uuuuuh! ¡Qué apulí! ¡Uuuuh! ¡Es por el p***! ¡Es por el p***! Mira, siempre decime la mano. ¿Has ido ahí? ¿Qué? Los pequeños son los mascadores. ¿Vale? ¡Hay una, hay una! ¡Ah, brincao! ¡Hostia puta de móvil! Esto es una atracción de... ¿Dónde estamos? Por el Asif Park. ¿Pero dónde estamos? Por el Asif Park. Que no, en los Universal Studios. Si no sepa que preguntar. Es Badulake. Yustilandia. Yustilandia es la zona de los Simpsons. Es de verdad. Es una tienda de verdad. Es una buena salvadura aquí. Pero puedes entrar dentro a comprar cosas. Para la calor y tal. O sea que... No está Apu. A ver, vamos a ver si está Apu. Vamos a buscar a Apu. Me tiene un... Parecido pero no es. No es, no. Pero bueno chavales. Super guay. Muy chulo todo lo que hemos visto. El de Dame Stamina. Así que... Me voy a poner aquí como si fuese un Simpsons más. Y la verdad que es muy chulo. Me he llevado a casa. Así que nada. Espero que os ha molado. Adiós.